Se cumplió el objetivo de ganarle a Suyana y después de cuatro partidos. ¿Cuál fue el factor fundamental para dicha victoria? Más que todo el amor propio hacia nosotros. Veníamos jugando bien, no se nos va a dar resultado, pero hoy se nos dio y estamos contentos por eso. ¿Qué le faltaría a Municipal para que se pueda consolidar en las tales posiciones, sabiendo que ahora marcha en los últimos lugares? Mis compañeros y yo estamos dando todo día partido a partido para poder escalar en la tabla y poder participar de un torneo internacional. Acerca de los pagos que adeuda la institución con ustedes, ¿qué se les ha comunicado al respecto? Eso ya no se habla, todo el mundo sabe que todavía hay tres meses y con lo que hablo no me estoy quejando. Estoy hablando de plata de cada uno y la plata de hoy en día es necesario. Ahora empezar en Cantolago y seguir sumando puntos. Sí, la última fecha, vamos a dar todo, la última fecha nosotros seguimos ahí, dándole, dándole y vamos partido a partido. ¿Tú quieres quedarte en Municipal? Eso no se dice, eso se demuestra, estoy mostrando partido a partido que voy a luchar hasta el último, pero vamos. El amor que tengo acá al club es increíble, como lo noto, como lo hago no estar en el campo. ¿Qué funciones te pide Miguel Ángel Comiso? Porque vi que también estás jugando de último hombre. Al comienzo me pide que juegue seis, que me meta como tercer back, depende de la situación del partido.